¿Está descartado definitivamente la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado? No, no, porque si te digo está descartado, ese va a ser el titular de reforma de mañana. ¿Pero entonces van a tener que esperar? Que nos esperen. ¿Hasta que les toque por edad? Hasta que nos toque a todos. ¿Entonces sí está descartado? No, bueno, esa es su interpretación. Póngalo así. Pero yo lo explico de que va poco a poco.